Bueno, seguimos en nuestro shiur semanal del libro Ahavat Geset del Hafez Chaim Estamos hablando de asuntos que tienen que ver con la midah, con la cualidad, con la mitzvah de gemilut chassadim de la beneficencia y de hacer el bien al prójimo Lo que vamos a ver hoy está en la segunda parte del libro, en el capítulo 12 donde el Hafez Chaim explica que el hombre tiene que perseguir esta mitzvah todos los días O sea, gemilut chassadim no es algo que la persona dice, bueno, lo voy a hacer una vez cada cada tanto, sino que es algo que se debe hacer de manera constante ¿De la ayuda al próximo? ¿Qué? Veine ahareh shibiarnu viprakim sheabru Luego de que explicamos en los capítulos anteriores Et gaudel inano shalmidat acheset, si, la grandeza de la cualidad, de la bondad Sheim mo'elet la'adam que le sirve y le beneficia al hombre Leharich yamav, alargar los días de su vida Begam lechaper avonotav y también de expiar sus pecados Y ella se va a parar y va a hacer su escudo Para salvarlo de diferentes daños que le podrían llegar a suceder Y la persona se ubica, si, en la sombra de Hashem O sea, Hashem es el que lo ayuda directamente Y no necesita el apoyo de los ángeles Y come de los frutos de esta mitzvah en este mundo Y la base de la mitzvah le sirve también Y está con él la olam ava Todas las cosas que vimos La grandeza que tiene esta mitzvah en los diferentes aspectos Y va a tener el mérito de tener hijos Ashirim, ricos y también sabios Y también en el futuro la persona va a salir ganando en el juicio Y todas las demás cosas que hemos visto hasta ahora Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es de que el gesed es algo que hay que activar de manera constante Al ken, kama yeshlo l'adam leidabek Cuánto tiene el hombre que apegarse B'amidah k'doshah so'en En esta mitah santificada V'leahobotah v'ahazah Y amara esta mitah con un amor grande O que m'amara k'tuf Como dice el versículo O ma'ashem d'orash mimcha Que es lo que ha'ashem te exige, te pide Que im, sino, asot mishpat Hacer justicia Ve'avat jeset Sí, por eso se llama este libro Aavat jeset O sea, amar la bondad Que ha'mitzvah azot Omede todo L'adam atzof K'ol adorot Porque esta mitah Sí, le ayuda Y lo apoya A la persona Hasta el final De Todas las generaciones La persona Tiene que Tener cuidado De que no le falte La midah del jeset Ni siquiera Un solo día De su vida Tzedakah Es una ramificación Ya explicamos Que hay diferencia Entre tzedakah Y jeset Porque la tzedakah Se hace solamente Con los pobres El jeset También con los ricos La tzedakah Se hace con dinero El jeset Se hace también Con el cuerpo La tzedakah Se hace solamente Con los vivos Y el jeset Se hace también Con los muertos Pero como va Una persona Que ayuda a un pueblo A un pobre Está haciendo también Un tipo de jeset Pero aquí El hafetzjah Pone énfasis En el hecho De que Esta El hacer jeset No es No es Algo Esporádico Nosotros tenemos Muchas Conocemos Mitzvot Que las hacemos Todos los días Mejor Yo no digo Bueno Hoy voy a hacer tfilah Mañana voy a ver Si tengo ganas A ver si 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 Estudiar Torah Estudiar Torah Estudiar Torah Hay que estudiar Todos los días Torah Todo momento Que uno tiene Libre Tiene que aprovechar Entonces dice Dice el hafetz Haim Que la persona No puede quedarse Sin hacer Algo de jeset Ni un día De su vida Si Una de las preguntas Que se le hace A la persona Luego de 120 años Fijaste tiempo Para el estudio De la Torah Y eso es En lo diario Todos los días No hay vacaciones De estudio De Torah No hay vacaciones De tefilah Dice el hafetz Haim Tampoco no hay vacaciones De hacer jeset Hay que Tener cuidado De hacer jeset Kol yom Y así encontré En el libro Shara Kedushah Shara Kedushah El portón De la Kedushah Libro escrito Por el Rav Haim Vital ¿Escucharon hablar Del Rav Haim Vital? ¿Ah? Ya fe Talmit El El alumno Del Ariya Kaddosh Del El gran Mekubal Que básicamente El que El que pasó Escrito Todo lo que Lo que tenemos Del Ariya Kaddosh Fue El ¿Ah? ¿Qué? Shekataf Y el escribió El Rav Haim Vital Dice el hafetz Haim La persona Tiene que Tiene que Llorar Tiene que Sufrir Cuando un día Se le fue Sin Torah Y sin jeset Vein Veinianou Lamas de Kaja ¿Por qué es así? Sí Hay muchas mitzvot Que no las hacemos ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez Que hicieron la mitzvah De echar a la A la madre A la paloma del nido? ¿Cuándo fue la última vez Que le hicieron esa mitzvah? Ayer ¿Ayer? ¿Sí? Ula echaste a la madre De otra persona Pero no la ¿Sí? O Año de Amah La mitzvah De Yo que sé Hay muchas mitzvot Que no las puedo Que no las cumplimos Cotidianamente ¿Sí? Entonces ¿Qué tiene de especial esto? Veinianou La fuerza de la Kedushah Del Yehudi Se completa Por medio De tres columnas ¿Se acuerdan Lo que dice El Pirkei Avot? Al Shloshah Devarim A Olam Omet Sobre tres Cosas Se sostiene El mundo Torah Avodah Ve Gemilut Hasadim Entonces Una de las columnas Sobre las cuales Se sostiene El mundo Es El Geset Y cuando hablamos De A Olam Omet El mundo se sostiene Normalmente Nos ponemos A pensar ¿En quién? En el mundo En el cosmos En toda la existencia Pero antes de empezar O de llegar al mundo en general Primeramente tenemos que Saber Que hay diferentes mundos Y el primer mundo ¿Cuál es? ¿No? Nosotros ¿Ah? Nosotros Nosotros somos el primer mundo El primer y pequeño mundo Que hay en la vida Antes de llegar Antes de llegar A los demás mundos Después tenemos Después tenemos el mundo Matrimonial Después tenemos el mundo Familiar Luego tenemos el mundo De la Sociedad Después tenemos el mundo De la nación Hay muchos mundos ¿Sí? Pero Jajamim Dijeron Que el Adam es un Olam Katán El hombre Es un pequeño mundo Dentro del gran mundo Entonces Cuando Jajamim Dijeron De que Sobre tres cosas Se sostiene El mundo Primeramente Se refirieron A nosotros mismos A nuestro mundo A su existencia De nuestro mundo Bedio Najon Si tú quieres tener ¿Qué significa Omed? La amot ¿Qué es? Estar parado ¿Sí? Si tú quieres estar parado Quieres tener Permanencia Entonces Tienes que saber Que tienes que trabajar En esos tres rubros El rubro De la Torah El rubro De la Avodá Y el rubro Del Geset La fuerza La fuerza de la Se completa Por medio De estos tres Amudim Estas tres Columnas Tora Y lamentablemente Lamentablemente Hay una Hay una columna Que no la tenemos Ahora ¿Cuál es la columna De la Avodá ¿Qué es Avodá? Avodá es Betamigdash Corbanot Sacrificios Betamigdash Entonces Ya estamos Medio Rengueando Imagínense Si Estamos con dos Patas En vez de con tres Pero si no Hacemos Geset Entonces Ya estamos Con una Solamente O si no Estudiamos Torah Si Entonces Que Es Hacer Lano La columna De la Avodá Desde el momento De el Churban A pesar de que Jajamin fijaron Algo Una especie De De cambio ¿No? Si Que es lo que Ocupa el lugar De la Avodá La Tefilah La Tefilah Pero No es Lo mismo De cualquier Manera Nos quedamos Con dos Columnas Entonces Cuando hay una Columna Que no funciona De las tres Entonces ¿Qué hay que hacer? Hay que reforzarse En las otras dos ¿Qué quedan? En la Torah Y en el Geset Mujrahim Dice el Rab Necesitamos De Reforzarlas Con Mas Impetu Y así Se perdonarán Nuestros Pecados Como dice El Pasuk Con El Geset Y con La Verdad Se Expiará El Pecado Y Dijeron Hay dos Cosas Que Expian El Pecado Uno Se Llama Geset Y El Otro Se Llama Emet Geset ¿Qué es? Geset 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 Todo lo que tiene que ver Con el apoyo La ayuda A otra persona Y otra vez Las cosas No solamente Se miden En billetes O en monedas Se puede ayudar A un semejante De muchas maneras De muchas formas No tiene que ser A ¿Nachon? Abuskar Shiduch ¿Nachon? Eso también Es geset ¿Qué? Eso también Es geset 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 Como dice el pasok Rodef Tzedakah Vacheset El que persigue La tzedakah Y la bondad Y que es Emet Yafé V'Emet Zoh A Torah Geset 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 Como dice el pasok Si no me equivoco La verdad comprala y no la vendas. Los Yehudíes en la época del Beit HaMikdash, todos los días, tenían caparat, tenían expiación con los korbanot que se traían en él. Y ahora, ¿quién? Rabí Yoshua Ben Hanania dice, ¿qué hacemos? No tenemos Beit HaMikdash, no tenemos la fuente de la expiación de Am Israel. Le dice Rabí Yoshua Ben Hanania, Rabí Yochanan Ben Zakkai, le dice, Amarle Bni, Al Yeralecha, no te sientas mal. Tenemos otro tipo de capara, otro tipo de expiación, que no es menos fuerte y menos valiosa que los korbanot. ¿Y cuál es? Gemilut Hasadim. Hacer Geset. Shenehmar, como dice el Pasuk, Porque yo deseé el Geset y no el korban. A veces el Geset no solamente que es como el korban, sino que Afilu tiene todavía más fuerza que el korban. Y por cuanto que ellos expián a nuestros pecados como los sacrificios, Por eso la persona tiene que apegarse a ellos siempre. Porque lamentablemente el hombre se equivoca, el hombre falla, el hombre erra, el hombre peca. Y así como en el Beit HaMikdash, el Mizveh, mientras funcionaba, no había vacaciones en el Beit HaMikdash. Todos los días, 365 días del año, incluyendo Shabbatot, incluyendo Yamim Tovim, fiestas, Yom Kippur, todo el Beit HaMikdash estaba en funcionamiento. Y no solamente eso, en los días teóricamente de vacaciones era cuanto más se trabajaba en el Beit HaMikdash. En Shabbatot, en Hagim, había más korbanot, había Musafim, había otros korbanot especiales. Entonces, si eso era lo que nos daba la expiación en la época del Beit HaMikdash, Y siempre estaba en funcionamiento, nosotros tenemos que poner en funcionamiento también lo que hoy en día nos da eso, que es el Geset. Y eso, La época también, cuando lamentablemente, sí, la pecaminosidad existe hoy en día. Entonces, La persona tiene que esforzarse más en esta Midak, Para que se expiden sus pecados. Pero en realidad, Uno puede decir, bueno, entonces, en la época del Beit HaMikdash, No hace falta hacer tanto Geset, Porque tenemos otro, Tenemos otra tecnología anti-pecados. ¿Sí? Hoy en día, Esa es la tecnología, el Geset. En la época del Beit HaMikdash, Teníamos el Beit HaMikdash. Entonces, aparentemente, en aquella época, No hacía falta, o no era tan necesario hacer Geset. Dice el Rav Delonajon. No es así. Gamken Ayah, también en aquella época, También en aquella época, ¿Sí? También en aquella época, Era una obligación de apegarse siempre, Todos los días de la vida, A esta cualidad tan santificada, Y tan elevada, De hacer el bien, Y de hacer la bondad con el semejante. Como dice el Pasuk, Como dice el versículo, Y cuáles son los caminos de Hashem? Ya explicamos. Los caminos de Hashem son, Las midot, Las cualidades de Hashem. Y cuál es una de las principales cualidades, Es de Hashem. El Cheset. ¿Ok? Y cuáles, El ir por los caminos de Hashem, Es le'echoz, Es tomar, Y todo lo que hace Hashem, Es para el bien, Y para la bondad del semejante. Y por eso, Ve'emet, Sí, El primer patriarca de Am Yisrael. Am Yisrael comienza, A surgir en la historia, Con un nombre, Que es, Geset. Geset la Abraham. Y la primera, Y la primera, Que nosotros decimos todos los días, En la Amida, Es Baruch HaTah Hashem, Magen Abraham. Entonces, En la Jonde que Abraham, Tenía muchas otras cosas, Además de Geset. Tenía Emunah, Y tenía, Mesirut Nefesh. Pero, En la Torah, En la Torah, Cuando quiere, Cuando se quiere enfatizar, Quien era Abraham Avinu, Se habla de Geset, De la bondad de Abraham Avinu. Y el motivo para todo esto, Que ha dado a mi Zohar HaKadosh, Es sabido del Zohar, Los días que vive la persona, Sobre la tierra, Todos, Viven, Y se sostienen, Para la eternidad, Dehayinu, Shemikol, Yom vayom, Nesa, Bria Ruhanit, Kedoshah. El Zohar dice, De que cada día, Que la persona vive, Ese día, Se transforma, De algo, Pasajero, Como es la vida, En este mundo, En algo eterno. O sea, Nosotros podemos, Por medio de nuestras acciones, Transformar, A este mundo, Que es un mundo pasajero, En algo, Nitzhi, En algo eterno. O sea, Nosotros estamos creando, Por medio de la Torah, Y de las mitzvot, Que hacemos, Energía, Eterna, Para siempre. Y en el futuro, Cuando llegue el momento, Que el hombre, Tiene que decirle, A este mundo, Bye bye, Tiene que despedirse, De este mundo, A cada vez, Tiene una computadora, Sí, Un site, Un sitio, Para cada persona, Sí, Tiene ahí, Todas las teclas, Y ahí aprieta, Tecla de, Fulano, Y que aparece, En esa, En ese, En ese programa, Toda la historia, Todos los días, De la vida, Y cada segundo, Y minuto, De lo que hicimos, En ese día, Y Hashem, Lo único que hace, Él no abre la boca, Él solamente, Le muestra la película, A la persona, Y a veces, La persona está ahí, Media, O sea, Tiene que estar sentado, Viendo, Y a veces, Está un poco incómodo, Y se quiere dar vuelta, Dice, No, Te está mostrando, Eres tú, ¿Qué? Entonces, Dice el Zohar, Que, Que todos los días, De la persona, Vienen, A testimoniar, Frente a Hashem, Si, Tenemos varias, Gemarot, Varios, Midrashim, Que dicen eso, Si, Que las paredes, De la casa, De la persona, Vienen a testimoniar, Y que los utensilios, De la persona, Vienen a testimoniar, O sea, La persona piensa, De que, Él hace las cosas, Y, Ya, Y, Se acabó, No, No, Cada cosa que hacemos, Tiene, Su testimonio, Y según, Este, Zohar, Los días, Que la persona, Vivió, Son los testigos, Que vienen a testimoniar, En el, Juicio, Y por eso, La persona, Tiene que, Preocuparse, De que, Todos sus días, Estén, Llenos, De contenido, De Kedusha, Y que significa, Llimudatora, El estudio de la Torah, Vujol yom, Como dice el Sifri, Sí, Como dice el Pasuk, Vavta, Et Hashem, Elokhecha, Sí, Dicimos en el Shema, Y, Amaras Hashem, Tu Dios, Vajol levavcha, Vajol nefeshcha, Vajol mevodecha, Vajol yom, 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 Entonces, ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué mitzvah? ¿De estudiar Torah? ¿Sí? O sea, ¿Cuáles son las palabras? Estas palabras estarán en tu corazón. ¿Qué palabras? ¿Palabras de qué? ¿De Torah? ¿Y a fe? Entonces, Dice el Midrash, El primer Pasuk te ordena, Amar Hashem. Pero la pregunta es, ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se llega a amar Hashem? Entonces, Ahí viene la respuesta, En el otro Pasuk. Tienes que amar Hashem Con todo el corazón, Con todo lo que tengas, Etcétera. ¿Sí? Esa es la meta. ¿Cómo llegas a eso? Sigue leyendo el Pasuk que viene. Y serán esas palabras Que yo te ordeno hoy en tu corazón. O sea, Las palabras de la Torah. O sea, ¿Cómo se llega al amor a Hashem? Estudiando Torah. El estudio de la Torah Es el medio Para llegar al amor a Hashem. Y van, Dice no, Chamin que se refiere a Beti y Men, ¿Ok? Van. Bereshit y Meimantai. Meimantai, Nacion, Nacion. Y el estudio de la Torah, El estudio de la Torah, No solamente te lleva al amor a Hashem, Por supuesto, Sino también el cumplimiento de la mitzvot. Como Shemru Chazal, Como dijeron Chajamim, Gado la Talmud, Es grande el Talmud, El estudio, Que te lleva a la acción. Ustedes conocen que hay una Gemara, Donde los Chajamim, Se pusieron a discutir, ¿Qué es más grande? ¿El estudio de la Torah? ¿O el cumplimiento de las mitzvot? Entonces, Empezó, Empezó la, La discusión. Había Chajamim que decían, Es más grande el estudio. Y otros decían, Que es más grande el cumplimiento. Y así estaban discutiendo, Ping pong, Uno así, Y el otro así. Hasta que llegaron, A la decisión. Gadol Talmud. Es más grande el estudio, ¿Pero por qué? Porque te lleva a la acción. Entonces, ¿Qué es más grande? ¿El estudio o la acción? No, La acción. ¿Eh? El estudio es primero. Si yo digo, ¿Qué es más grande el estudio? Porque te lleva a la acción. Entonces, ¿Qué es más grande? ¿El estudio o la acción? La acción. ¿Ah? Entonces, Tienes que decir, Es más grande la acción, Que llega por medio del estudio. No es más grande el estudio, Que te lleva a la acción. No se queda en medio, Y los dos son iguales. Rega, rega. Jajamim, Dijeron, Es más grande el estudio. ¿Por qué? Porque te lleva a la acción. Entonces, Volvemos al principio. O sea, Empezamos la discusión de vuelta. Entonces, ¿Qué es más grande? El estudio es como si lo practicara. El estudio es como si lo practicara. Pero si va a venir una persona y dice, Yo ahora estoy estudiando los alajos de tefilín, Pero nunca me voy a poner tefilín. Entonces, ¿Eso de qué sirve? No sirve de nada. Yo estoy estudiando las leyes del Shema, Y de la Shmonaistra, Y de Brajot, Y de Birkat Amazon. Pero después de haber terminado de comer mi sándwich, No digo Birkat Amazon. Entonces, ¿Qué? ¿Eso tiene que ver con hacer Benishma? ¿Algo y ver? ¿Ves? ¿Najó? ¿Y efe? ¿Vaday qué tiene que ver con eso? Pero aquí estamos en la pregunta, Mayotar Gadol, Que es más grande. ¿En dónde hay un acto de grandeza según la óptica de nuestros hajamim? Cuando yo estudio Torah, O cuando yo cumplo una mitzvah de la Torah. Pero no eso es, Lo siento, No eso es lo que dice la Gemara. La Gemara dice que es más grande el Talmud. El estudio. El estudio de la Torah es lo más grande. ¿Por qué? Porque te lleva a la acción. Pero no deja de ser lo más grande el estudio. Sí, ahora vamos a explicar eso. ¿Qué? ¿Najón? ¿Yafé? ¿Najón? ¿Yafé? Entonces la pregunta se acrecienta. Aparentemente. ¿De qué sirve mucho bla, bla, bla? ¿Mucho estudio? ¿Mucho Talmud? ¿Mucho alajá? ¿Mucho, mucho, mucho? Y al final, La persona no hace. Entonces, por eso, B'meet Jajamí enfatizaron. Es más grande el Talmud, Pero que es un Talmud que no se queda en el mundo de la teoría, Sino que es un mundo que se lleva a la práctica. Pero otra vez, No hay ninguna duda que los dos son grandes. Y los dos son necesarios. Y los dos deben de manejarse en la vida del Yahudí. Pero llega un momento en el cual tengo que poner en la balanza y ver. Pero, ¿Quién tiene más categoría? ¿Quién es más grande? Dicen Jajamí. El estudio de la Torah. El estudio de la Torah. Lama Zekar. ¿Por qué? Porque te lleva a la acción. ¿Qué significa que el estudio te lleva a la acción? Entonces, hay quienes explican. Si la persona es una Maharetz. ¿Saben lo que es una Maharetz? Una Maharetz es una persona que no sabe, Que no estudia Torah. ¿Sí? Uno del montón. Que nunca estudió en Mahometa. Entonces, uno del montón. ¿Sí? Puede tener muy buenas intenciones de cumplir muchas cosas. ¿Sí? Pero, uno sabe que para cumplir Shabbat, Hay que estudiar, primeramente, que hay 39 melajot. Y luego de las 39 melajot, Cada melajá tiene sus ramificaciones. Y luego de las melajot de Oraita, Vienen todas las cosas de Rabbanán. Todas las leyes de Mucze, Y todas las cosas, Todas las mitzvot de Shabbat, Que hay que hacer Kiddush, Y las tres seudot, Y todo lo que hay que hacer. Entonces, una persona puede decir, Yo quiero cumplir Shabbat. Y a Fe, tú quieres cumplir Shabbat. Pero si nunca estudiaste cómo cumplir Shabbat, Entonces, ¿Qué Shabbat vas a cumplir? Olai, vas a cumplir el Saturday, Pero no vas a cumplir el Shabbat. ¿Eh? Al domingo. Está bien. Por eso, Por eso los musulmanes lo pasaron el viernes, Y los cristianos al domingo. Para que nos dejen el Shabbat tranquilo. Todo. Entonces, 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 Dice el Prakavot, Un Amar no puede ser Shabbat. No puede actuar en el cumplimiento de la Torah y las mitzvot, Como corresponde. Porque no sabe. Entonces, Por eso, La base de poder cumplir Torah y mitzvot, De poder cumplir las mitzvot, Es el estudio. Es el conocimiento. Eso es, La manera simple de entender lo que dijeron Jajam. Pero de acuerdo a esto, Vuelve la pregunta. Entonces, Si el estudio me sirve para poder cumplir las mitzvot, Porque tengo el conocimiento necesario, Entonces, ¿Qué es más importante? ¿Estudiar o cumplir? Otra vez. Si el estudio es para que yo tenga el conocimiento técnico de cómo cumplir las mitzvot, ¿Sí? Como si fuera un medio. Entonces, ¿Qué es más importante? Las mitzvot. Entonces, Volvemos a la misma pregunta. Entonces, ¿Cómo la Gemara dice que es más grande el Talmud? No. El Talmud es un medio absolutamente necesario, Para poder llegar al cumplimiento de las mitzvot. Porque hay dos cosas. Pero vamos a la unidad. En 18 años, ¿Cuál es la unidad? Si el estudio es para que yo tenga la unidad. Y el fe. De Seder. Pero entonces, ¿Qué es lo más importante? Estudio primero y conmigo. Está bien. Otra vez. Pero no me contestas. Estudio primero, Pero luego cumplo. Pero el objetivo es cumplir. ¿Sí? Rega, 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 rega. O sea, Me refiero a lo mismo. Me refiero a lo mismo. Sí. Primero, Primero aprendo a manejar, Y después cojo el carro. Porque si cojo el carro, Sin saber manejar, Voy a matarme. Está bien. Pero si tú vas a hacer mucha teoría de carro, Pero nunca vas a manejar, Entonces, ¿De qué te sirve toda la teoría que estudiaste? Sí. Pero, 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 Pero más me vale. Voy a montarme el carro, Si no voy a... Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero cuando, Pero en el momento, Pero en el momento que tú tienes que decidir, ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? Esa es la pregunta. ¿Sí? Y a fe. Entonces, El Madal de Praga dice algo muy importante. Si no me equivoco, Él lo dice. Cuando nosotros decimos que el estudio es gadol, Más que el más, ¿Eh? Es, Sí, El Ramjal también lo dice, En otro lado. Es porque estamos hablando de la influencia, De lo que hace el estudio de la Torah en la persona, Y lo que hace una mitzvá en la persona. ¿Cuál es la energía espiritual más poderosa que influencia en la neshama del Yehudi? ¿Cómo se llama esa influencia? Limudatora. La vela es como una mitzvá y la Torah es luz. ¿Qué diferencia hay entre una vela y la luz? La vela es algo que empieza y termina en algún momento. La luz es algo constante. Es algo que ilumina todo. La vela es algo mucho más puntual. La fuerza de una mitzvá, La más grande que sea, Se asemeja a una vela. Cualquier mitzvá que sea. El estudio de la Torah se asemeja a la luz. La persona que estudia Torah se alumbra interiormente de una manera que ninguna mitzvá que cumpla lo va a poder lograr. Y por eso cuando decimos, Cuando dijeron Jajamim que es más grande el estudio de la Torah porque te lleva a la mitzvá, Es por eso. Porque gracias a aquel Yehudi, No solamente técnicamente por tener el conocimiento de cómo se cumple Shabbat, O cómo se come kasher, O cómo se hace tefilá, Que eso es muy importante. Pero más importante todavía es, ¿Cuál es la energía espiritual que provoca que el Yehudi quiera cumplir mitzvot? ¡Haga mitzvot! Eso se llama dimudat Torah. El estudio de la Torah. Cuando el Yehudi estudia Torah, Entonces, No es de que ahora tiene conocimientos de cómo va a cumplir la mitzvá que está estudiando. Y si yo ahora estoy estudiando las leyes del Bet HaMikdash, ¿Y de qué me sirve eso ahora para mí en la práctica? Y si yo estoy estudiando la salajot de Shkita y no soy Shohet, Y si estoy estudiando la salajot de Sofer Stam, De cómo escribir un sefer Torah y yo no soy Sofer, Entonces, ¿De qué me sirve todo ese estudio? Dicen Jajamim, ¿De qué te sirve? Porque la energía del estudio de la Torah en sí misma, No solamente te va a influenciar en cumplir lo que estás estudiando de manera particular ahora, Sino que eso te va a elevar tu Neshama, De tal manera, Que no solamente vayas a cumplir eso específicamente, Sino que todas las mitzvot vas a querer cumplirlas, Y las vas a querer aplicar, Porque esa es la energía de la Torah. Y mientras más alumnos, más que yo. Mejor. Mejor, dijeron Jajamim, Aprendí mucho de mis maestros, Aprendí más de mis compañeros, Pero ¿De quién aprendí más? De mis alumnos. De mis alumnos. ¿Ya fue? Muy bien. ¿Ah? No, eso está, sí. No, eso está en Taanit. Sí, dicen de que, ¿Cómo se prende una fogata? ¿Cómo se prende una fogata? Se agarra una lenita pequeñita, Y ella es la que enciende toda la fogata. Entonces, sí también. ¿Quién enciende al maestro? Los pequeñitos, los alumnos. Las lenitas pequeñas son las que lo encienden. ¿Sí? Pero hay otro, hay otro, Hay otra función en el pedálogo que dice, Que no podemos con las preguntas saliendo de los temas. Zenajón. ¿Y por eso? Entonces, ¿qué? Porque el maestro lo desvían hacia otro lado. Ah, entonces por eso me dice que vuelva al tema y no me desvíen. Eso es para que las preguntas que... Entendí, entendí. Si no, Mendel, entendí, entendí. Está bien, entendí. Todo. Entonces, para terminar, Eso es lo que significa que es más grande el estudio que lleva a la acción. El estudio de la Torah es la energía espiritual más poderosa que tenemos. Y por eso, si nosotros queremos seguir cumpliendo mitzvot con ímpetu y con ganas, Tenemos que seguir estudiando mucha Torah. Tom.